Bien les habla Néstor G Tengo el gusto de presentarles Al gex que suena y revienta Y que está dando de que hablar El Cacique de la Junta El Cacique de la Junta Súbele Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá que me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá que te estude minutos de la tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No es esta mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá que te estude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como la gris mientras era llovista Hasta que me olvides tanto que No es esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto y tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompe mil palazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a volcar un sueño en mi almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me callen por dentro tenerte a mirarlo Hasta que me olvides tanto que No es esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto y tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompe mil palazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque a fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tarde No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mi Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale No somos un cuento de camino Somos El cacique de la junta Si pudiera ser un dios Para que entre tú y yo No hubieran contrastes Para que el dolor No formara parte De ninguno de los dos Dios en adelante Por eso te pido Por eso te pido Dos o tres minutos Para demostrarte Que un amor así No sale adelante Que podemos terminar Como dos amantes Como dos amantes Déjame adorarte Tócame la piel Mira como mar de No te has dado cuenta Que me enamoraste Que te estoy queriendo Como nunca nadie Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Raúl Ruiz Dueño y creador De El cacique De la junta El ex que suena y revienta Marca registrada Cuando yo te vi No lo creía Y no sé Lo que sentía De pronto Sentí una brisa Y mi corazón Por ti agoniza Sé que me enamoró Sin pensarlo Y no sé Cómo evitarlo El amor llegó Inesperado Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Tu amor es prestado Sé que me enamoró Sin vencerlo Y no sé Cómo evitarlo El amor llegó Inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Mujer prohibido Está mezclando Mujer prohibido Mujer prohibido Mujer prohibido Mujer prohibido Ya no eres un sueño Mujer prohibido Mujer prohibido Mujer prohibido Sé que me enamoró Mujer heroic Mujer prohibido Mujer prohibido Mujer prohibido Mujer prohibido Mujer ¿Cómo evitarlo? El amor llegó, inesperado, mujer prohibida, tu amor es prestado Enloquecerás, mucho llorarás, porque fallaste, a quien solo ha sabido amarte El cacique de la junta Te arrepentirás, a él lo apartarás, y será tarde, será difícil perdonarte Porque mis manos no te tocarán, mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro, mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo pedí, fue algo bonito, bueno y sin fin Si Dios te hizo para mí, que me haga otra diferente a ti Dímelo Lacho, el nuevo gráfico No soy ni la sombra del que conociste El cacique de la junta Soy una gaviota perdida en el mar El gex que suena y revienta Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar Tal vez sea tarde para que regreses De seguro tú la estás pasando bien Yo me estoy muriendo Quiero que te enteres Vuelve con mi vida Ya no seas tan cruel ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es caminar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor ¿De qué me vale ser libre? No te tardes más ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti Es solamente tiempo que pasas sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? El sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender que el cacique de la junta Suena malandrito? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? El sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor Eres mía, solo mía, mía, mía Y cabalgando en una nube de ilusiones Y tu recuerdo se apodera de mi ser Cuando la brisa jugueteaba con tu pelo Y tu refugio era yo, era mi fiel Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú Sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú Sí, 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 mi amor, eres mía Solo mía, mía, mía El Cacique de la Junta Siempre he querido tenerte, no me importa cómo Sentir tu perfume que respire mi piel entregada Deseos de cosas secretas que tengo guardadas Que parta tu cuerpo caliente, que me quemaste el alma Un cariño que rompa barreras Un momento de amor aunque fuera Una mentira fatal, es que yo quiero saciar Y no me importa vivir el romance que sea Y que me pidas como quieres sentir Y que me abrigues y me hagas vivir Solo contigo, amor Solo contigo Y que tus sueños se queden en mí Pieza por pieza, cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo, amor Solo contigo Si quieres te doy de adelanto el fuego en mis besos Que sepas que te amo, que te amo desde lo más adentro Soñando momento a momento que estás a mi lado Que parta tu cuerpo caliente, que me quemaste el alma Un cariño que rompa barreras Un momento de amor aunque fuera Una mentira fatal, es que yo quiero saciar Y no me importa vivir el romance que sea Y que me pidas como quieres sentir Y que me abrigues y me hagas vivir Solo contigo, amor Solo contigo Y que tus sueños se queden en mí Pieza por pieza, cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo, amor Solo contigo Somos la gente que no juega A la hora de sonar El Cajique de la Junta El 10 que suena y rellenta Tomarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí La dicha y la felicidad las conocí por mí Cuando me besabas y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borrando Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Mirar las cosas tuyas Mirar las cosas tuyas Que llevo conmigo hoy Que detalle tendrá mucho que hablarme de ti Maldés tu foto un beso y quizás al despertar Y el dormida de mi cuerpo me hará llorar El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borrando Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte La salsa que no fuera Te la trae El casique de la junta No era necesario Que te fueras así No era necesario Que lloraras por mi El beso disfrazado De ternura Y darle una esperanza A mi locura No, no era necesario Que me hicieras feliz Ni era necesario Que pudieras huir No era necesario Compartir tu amor No era necesario Este dolor No era necesario Dejarme así Con este silencio No sé a dónde ir No era necesario No era necesario Hacerme sentir El cielo El suelo En medio del fin No era necesario No era necesario Tener que vivir Muriendo por ti A veces creo que dejé de amarte Y salgo decidido a asegurarme A veces creo que ya estás muy lejos A siempre te apareces En mis sueños Enciendes mis recuerdos Como el fuego Tu imagen llega a ser Como una llama Me meterá por mi mente Hasta temerla Hasta temerla Que luz Mi corazón Viene y me engaña Descubro que este amor Tiene otra cara De invierto Con fundido En cama extraña Te llamo Y el silencio Es quien me habla A las veces Que lloré Con el alma Será el ambiente La luz tan tenue Será esa música Que incita a enamorar Será el perfume Que me vence O el vestido Que te envuelve Pero hoy Me gustas más Será que afuera Hay luna llena Será que hablamos De algún tema Especial Será ese brillo De tus ojos O el saber Que estamos solos Pero hoy Me gustas más Solos Estamos solos Cada minuto que pasamos Los quiero aún más La noche es de nosotros Brindemos que hay razón Para brindar Y celebrar Será el ambiente La luz tan tenue Será esa música Que incita a enamorar Será el perfume Que me vence Que me vence O el vestido Que te envuelve Pero hoy Me gustas más Solos Estamos solos Es evidente Que nos gusta Estar así Te ves tan guapa Y bella No miento Cuando digo Que te ves Sensacional Solos Solos Estamos solos Cada minuto que pasamos Quiero más La noche es de nosotros Brindemos que hay razón Para brindar Y celebrar Solos Si eres el brillo De tus ojos Pues saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Será la luz tan tenue Será esa música Que incita a enamorar El brillo De tus ojos ¿Qué serás? Pues saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Y hoy me gustas más que ayer Te juro Te ves sensacional El brillo De tus ojos Pues saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Ay, será la luna llena Yo ya no sé qué pensar Estamos solos Y yo no sé lo que me pasa Cuando te miro Pero hoy me gustas más Hablando contigo Me imagino Como la noche acabará El brillo De tus ojos ¿Qué serás? Pues saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Y ya no sé dónde estoy Tú me tienes loco corazón Cada minuto que voy pasando a tu lado Me voy diciendo Pero hoy me gustas más Pero hoy me gustas más Es un deseo intenso Que me domina y quema por dentro Ese brillo Ese brillo de tus ojos ¿Qué serás? Pues saber que estamos solos Pero hoy me gustas más La noche es de nosotros Brindemos que hay razón Para brindar Somos el cacique de la junta Aaaaaa 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 Aaaaaa